El de la sierra y el amor en la sierra, el lindito lindo que en el paja mandó, un bateo y los temblos sierra, el lindito lindo que en el paja mandó. Ay, 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 canta y llores, porque cantando se arregla el cielo, el lindito lindo los corazones. Es el lugar que tiene el cielo, lindito lindo que en el paja mandó, la verdad, belga y los temblos sierra, el lindito lindo que en el paja mandó, el lindito lindo que en el paja mandó, Pero la pía se le tordizó no hay más que un paso. Por aquí estamos con los que el rito dijo no fue un aplauso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!